¿Qué es lo que pude escuchar? Bueno, esta gente que le robaron ayer, tiene un guardia policía desde la parte de las 21 horas, y bueno, por eso hay cierto, vamos a decir, más tranquilidad, pero no deja de pasar lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cómo está la situación en cuanto a seguridad? Mala, porque hay que cuidarse siempre, yo no llevo cartera. ¿Tema de seguridad? Absolutamente, con lo que me gusta. Está complicado el tema. Sí, 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 hay que estar con mucho cuidado, sí. Ahora, en los últimos tiempos, un poco peor que antes, pero tal, los vecinos pilas se movilizan y eso, entonces ayuda, que estemos todos en contacto, ahí estás bastante alerta de las cosas, y entre nosotros nos cuidamos, así que... Gracias. 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 Gracias.